Acabo de matarte como una mosca, si ha sido como en plan de, ah que quieres que ataque de nuevo? PAH! Fopetando a la boca ¿Tengo algún arma que sea mejor que esta? Porque quiero ser capaz de cargarmelo rápido El garrote de boca bling Ya estamos recogiendo un poco la cova Yo el otro día tuve que hacer la limpieza, hice limpieza dentro del ordenador y de toda la sala de grabar porque aproveché y desenchufé todo Y la verdad es que el garrote está mucho más fresquito ¿Por qué sigues haciendo el salto hacia atrás cuando quiero hacer un salto hacia un lado? ¿También ayuda a tener el ventilador puesto 24-7? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh mierda! Va a ser lo de girar Venga ataca otra vez ¡Ahí está! Ahora empezará a ser lo de los láseres Seguramente Ahí está Venga cabrito Enséñame los ojos ¡Ah! No, Terra, ¿no? Eh, no Que te estoy viendo juzgar Vale, puedes usar lo del cuervo de juzgar Vale, necesito Ahí está Y flechas eléctricas Que ganas discos más mañana, también lo he dejado en un sitio súper bueno A ver, lo bueno de tener que repetir una y otra vez estas pruebas Gracias por lo de la hidratación Lo bueno de tener que repetir las pruebas es que más o menos me estoy acostumbrando a los parries No me voy a dar tiempo de bebérmelo antes de tal Venga, ataque otra vez Tengo que dejar de decirle que ataque de nuevo porque lo está haciendo y me está reventando Vale, no tengo ninguna comida que pueda cocinar ahora mismo que esté cocinada Ah, la sandía Ah, la sandía Frambuesa Al menos estas frutas sí pueden comprar Y ahora debería pasar a la segunda fase en la que empieza a usar el láser Venga, enséñame el ojo El calcarrota de Moblin está hecho una mierda, ya ¿Puedes no hacer eso, por favor? Ah, me pregunto si solo con el eléctrico Si, solo con el eléctrico ya vale Ah, ya lo vencí No, no lo vencí Láser de no Láser de no No tengo que confiarme Que cada vez que me... Cada vez que te confías estás jodido No ¿Por qué ha hecho un segundo? ¿Por qué ha hecho un puto segundo tiro? No tengo que confiarme Inmediatamente intenta hacer un parry sin acordarse de que hace dos disparos seguidos No, no solo Fuck's sake Vale, pues esta vez vamos a tomar por culo el mandoble Chiquitito pero matón También es una prueba de fuerza media Esto es equivalente casi a un mid-boss Y ya las pruebas de fuerza grandes eran directamente casi... Si no mid-boss, casi un jefe Odio que cada vez que intento esquivar hacia un lado Se queda atascado en el sitio en el que está Si, tu golpeas a colomba Ahí está Ahí está Poco a poco voy a prender Redeem Heal Por cierto, el Redeem Heal Si y no Tengo un plan para cierto juego Tengo un plan para Kingdom Hearts en concreto En los que vais a hacer básicamente Donald Va a haber un directo en el que no me podré curar hasta que me lo digáis vosotros No Me ha dejado por un cuarto de Kokoro No me he muerto por un pelo La potra Pero eso, habrá un directo de Kingdom Hearts en el que solamente... Con el pecho, sí Con todo el pecho Va a haber un directo de Kingdom Hearts en el que solamente me pueda curar si me lo decís vosotros Te voy a conseguir este parry como que me llamo Alfonso Ahí está, cabrón Cuando fallé el primer parry me quedé en plan de... Uy, estoy muerto Qué cabrón 15 Menudo asco de arma 30 está bien ¿Qué puedo tirar? Gracias La espada 2.0 está bien La lanza 2.0 parece una mierda 15 de daño es muy muy poco También es verdad que las lanzas son mucho más útiles Cuando vas a caballo Porque a caballo Haces el doble de daño Y probablemente el objeto más útil Al usar a caballo son O las armas de dos manos O las lanzas Pero es que para lo que uso el caballo en este juego Durado Espada y hielo Oh, súper útil Sobre todo porque los puedes congelar Cambiar a otra arma Y reventarlos por el doble de daño también ¿Qué puedo dejar atrás? ¿Qué puedo dejar atrás? La hoja de coloc... Miss or not Al final va a pasar lo mismo que en el recopilador anterior ¿El 100% significa que vas a completar el juego al 100%? Perdón, acabo de unirme El 100% Y está entre comillas Por un motivo El 100% es que voy a encontrar Todos los templos Y todas las semillas El 100% implicaría Fotografiar todos los animales Conseguir todas las armas Pero voy a hacer Todos los templos Incluyendo DLC Y conseguir todas las semillas A eso es a lo que llamo 100% Entre muchas comillas De hecho creo que hacer los templos y las semillas Es más difícil que completar el compendio Porque completar el compendio Con correr por ahí Y sacar fotos Ya está ¿Habéis logrado de la difícil prueba? Bla 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 Por cierto, gracias por venir al directo Cryptic Vas a encontrar los 900 colos Que eso es un esfuerzo Es un esfuerzo Y me va a llevar mucho rato Merece los 50 euros Merece la pena Lo estoy haciendo porque Aquí el señor Terra Me hizo una apuesta De 50 euros Para encontrar todo eso Y merece la pena Gracias por el polo Cryptic He cumplido con mi comitido Ay maldito Thanos Está matando a todos los monjes Con los que hablo Eso o están encerrados Al vacío Y en cuanto les da un poco el aire Se desintegran Como pasan con las momias De verdad Señor Link No me siento muy bien Hice ese chiste el otro día Y me sentí horrible Por hacerlo Vale Resumen rápido De lo que hemos hecho hasta ahora Hemos vencido Hemos vencido a Bamedo Hemos vencido a Bamedo Y he desbloqueado el mapa Prácticamente entero Me falta el monte Doom Y lo que sea que esté aquí A este lado Son los dos únicos sitios Que me faltan Y no estaba yendo Porque es probablemente La zona de mapa Más peñazo De desbloquear La idea ¿Cuál es? Para los que sois nuevos Y no conocéis Cómo voy a hacer esto La idea es desbloquear El mapa entero Una vez desbloquea El mapa entero Hago los templos Que estén alrededor Que se vean Desde las torres Según vaya viendo Los templos Voy consiguiendo corazones En cuanto tenga Corazones suficientes Voy a por la espada maestra Cuando tenga la espada maestra Voy a por la bestia divina Cuando haya vencido La bestia divina Se irá haciendo templos Hasta que puedan ser Los templos de DLC Y cuando ya tenga Todos los templos Y todos los recuerdos Y absolutamente Todo lo posible Como por ejemplo La espada maestra mejorada Entonces irá por Ganon No pienso hacer a Ganon Hasta que esté Prácticamente todo completo Lo cual implica Que Ganon va a tardar en llegar De hecho Si Zelda ha esperado Si engaña Yo creo que puede esperar Un poquito más Porque Le voy a hacer esperar Un rato Dicho esto Os voy a tener que hacer Esperar a vosotros también Porque Estoy cansado Llevo ya cerca De dos horas de directo Y necesito un descansito Y hacer el almuerzo Así que eso Gracias por haber estado En el directo Suena como un plan Me alegro de que te guste el plan Eso Que Me alegro de que hayáis Estado en el directo Y espero veros En el próximo directo Vídeo Lo que sea que esté haciendo Normalmente Si tengo Un horario Que ahora mismo No lo tengo Porque me está Matando la muela PPDC Si tengo un horario Lo podéis ver En el propio canal Hay una pestañita Que pone horario Y si no Podéis seguirme en Twitter O en Discord O lo que sea Y ahí podéis ver Cuando hago directo Si no Nos vemos en el siguiente Sigue ¿Qué?